Angélica vale a Clara si demandará a Gala Montes, así como lo escucha si es que vaya escándalo el que se formó en las redes sociales después de que surgiera el rumor de que Angélica María había acudido al indautor con la única intención de registrar el nombre La Novia de México como su propiedad porque supuestamente este era el apodo que le había colocado el público hace ya muchísimos años, esto después de que se informara que Gala Montes supuestamente se habría apodado de dicho apodo, bueno pues ahora la hija de la cantante y actriz salió a defender a su madre diciendo que estas eran puras tonterías y que lo único que afectaban era el nombre de su progenitora, también dijo, sí, dije en una entrevista que La Novia de México era mi mamá y que en broma la defendería, nunca tirándole mala onda a nadie, pero en fin, las épocas han cambiado y ahora les gusta mucho malinterpretar, asegurando que nunca demandaría a nadie tan solo por un título. Yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo, hasta la próxima.